¿Qué es el tema de España? Que ha venido hackeando a los partidos de centro y de derecha españoles que ahora son mayoría evidente en la capital con una votación que excede pues el 52-53% si tomamos la medida de una gran mayoría del PP, Partido Popular, que casi logra la mayoría absoluta y con el apoyo de Vox, que sacó 11, no, 9% pero que tiene 11 representantes en esa asamblea de 130 y pico, va a lograr una mayoría evidente en la conducción de la Comunidad de Madrid. A veces la gente no se ubica, uno mismo se pierde porque hay la Comunidad de la Autonomía madrileña y hay la Alcaldía de Madrid que son dos cosas distintas. Una incluye, la Alcaldía está incluida en la Mancomunidad de Madrid que son muchos municipios y que requiere pues de un tratamiento especial, no solo porque es la capital de la República, sino que tiene privilegios de comunidad como cada una de las comunidades autónomas. Es la España de las autonomías que han constituido una rémora importante, la conquista dicen muchos para todo lo que hace a las clientelas de los partidos y esta especie de acumulación de gasto y gasto y gasto fiscal que es sostenido una parte por Europa y otra parte por una carga impositiva muy fuerte. De parte del Estado español que entonces distribuye las autonomías por si le falta o no le falta para cubrir gastos enormes, entre ellas la Comunidad de Barcelona, de los separatistas y de los vascos y de los catalanes, pues en este caso Barcelona, que requieren siempre mucho más de lo que recogen. Y el gobierno entonces les asigna cantidades y gente cada vez mayores para su gasto burocrático y sus dispendios, pues de clase política parásita. España, como muchas otras naciones, pero particularmente insensible con ese Estado de la autonomía que autoriza, como dice creo los argentinos, canilla libre, o sea, abrir la llave del gasto para satisfacer todos sus requerimientos. Y bien, en este caso Madrid, que es una de las comunidades que más aporta a los fondos comunes de España y que tiene la más baja tasa de impuestos, producto de una política liberal y de ahorro evidente por parte de la administradora de esta comunidad, la señora Isabel Ayuso. Bueno, la señora Isabel Ayuso ha ganado las elecciones con un apoyo impresionante que ha relegado a la izquierda y al PP a una posición de minusvalía absoluta. Y con el apoyo de Vox, que ya es como en otras provincias, particularmente en Cataluña y en el sur de España, en la ciudad de Murcia y en Andalucía, ya es una fuerza de primerísimo orden. En particular, el Vox es mucho más importante, por ejemplo, que cualquier otro partido de los españoles, salvo el PSOE, que era allí el partido histórico de la izquierda catalana, pero que ha sido desplazado por los partidos independentistas que ahora alcahuetea desde el gobierno central, cobijándolo bajo ese gobierno de coalición frente populista, es decir, parecido al diseño del Frente Popular del 36, guerra civilista, que pone pues a la izquierda del Partido Socialista en el papel de los radicales, al lado de Podemos que, pasando por el gobierno, ha terminado en un rotundo descrédito, producto de estas ideologías trasnochadas de la llamada ideología de género, toda la clase de conflicto que genera esta especie de antagonismo fabricado, y que ha terminado por arruinar el propio prestigio de tal Iglesia y de Podemos, que lo ha llevado a renunciar al gobierno y a renunciar a su propia presencia en la Comunidad de Madrid, donde se postuló creyendo que podía ser una gran figura nacional, y terminó su partido con las tablas en la cabeza. Ahora tenemos un problema menos en España. Decía, pero que era un problema que podíamos tratar de paso, porque en otra oportunidad nos hemos referido a él, en la situación española, que tiende, empieza a recuperar la capacidad de derrotar al partido de Sánchez en las próximas elecciones generales, que seguramente puede ser convocada antes de fin de año, porque es un gobierno ya en bancarrota absoluta y total, con graves disensiones internas y con un partido socialista herido de muerte, tras la derrota total que ha sufrido en Madrid en los últimos días. Bien, el otro problema que nos llamó la atención en estos días ha sido el conflicto de Colombia, y al que vamos a referirnos en prioridad en estos próximos minutos. Amigos, lo de Colombia nos interesa a los venezolanos sobremanera, porque lo que ocurre en Colombia es casi un problema de política interior de Venezuela, no sólo porque ya hay dos millones de venezolanos, sino porque hay algunos miles de agitadores en Colombia, mandados por el chavismo, o como secuela de la crisis social de conjunto en los países de América del Sur, que, bueno, hacen allí también el papel de agitadores profesionales. No son gente de derecha, no son trabajadores, como otros 1.900.000 venezolanos que hay allá, trabajando y ganándose duramente la arepa, en un país muy competitivo, donde hay que trabajar mucho para poder ganar la vida, pero es un hecho que pueden haber miles de activistas que se fueron ya un poco sin capacidad de echar mucha varilla en Venezuela, y que por la represión gubernamental también en Venezuela, pero hay otro tipo de agitador, el que envía al gobierno Maduro a tratar de socavar las bases del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Nos encontramos con muchos activistas del PSUV que son enviados allá por Maduro y Diosdado. Al fin y al cabo, es Diosdado el que acaba de admitir públicamente que los colombianos no esperen ninguna guerra en la frontera, que la guerra se la van a llevar los chavistas a Colombia, al territorio colombiano. Boca de profeta mal hablado, a los pocos días estalló este enorme lío de confrontación entre los cuerpos armados del Estado colombiano y los manifestantes. Y en los manifestantes hay que distinguir dos tipos de manifestantes. Masas populares indignadas por las condiciones de vida heredadas de una caída económica brutal del más del 7% del PIB, producto de la pandemia, que es un mal que agobia decenas y decenas de naciones y que ha puesto, pero caramba, contra la pared a los sectores más pobres del país. Y el gobierno no se le ha ocurrido mejor idea de hacer una reforma tributaria. Por favor. Una reforma tributaria que tuvo que retirarla ahora, atropelladamente, sacarla del debate, porque se lo llevaba el diablo. Se lo llevaba el diablo en una discusión en las calles de millones de colombianos manifestándose contra esa reforma tributaria que ahora el gobierno no sabe dónde meterla. Ya la sacó de circulación. Raspó el ministro responsable de haberla puesto. Por el ministro hizo lo que le dijeron que dijera. Que redactara lo que redactó. Pero ahora, temeroso ante una explosión que ya no para, el gobierno Duque, en retroceso total, ha decidido salir de esa reforma tributaria. Ojo que esa reforma tributaria era una especie de intento de redistribución interna. Le quitaba plata a mucha gente para dársela a otra a mucha gente. Porque se trataba de tratar de paliar la crisis social que avanza y no se le ha ocurrido mejor idea que apostar a las políticas impositivas que buscan esos reequilibrios fiscales. Después de haber hecho antes otros reequilibrios fiscales que favorecían a las empresas y a los segmentos más privilegiados para que no se fueran los capitales del país y para que no hubiese una fuga masiva de capitales. Entonces, esa gestión de Duque de todo este año, de todos estos dos, casi tres años pasados, sí, tres años pasados, consistió en tratar de estimular a los segmentos más acomodados de la población y eso dejaba percolar hacia los sectores humildes una buena coyuntura en los dos primeros años donde se recuperaba el empleo, seguía creciéndose económicamente hasta que llegó la plaga del coronavirus que sencillamente acabó con todo eso y puso al conjunto de los colombianos a pasar hambre porque la economía se reventó por efecto de la parálisis. Y bien, ahora cuando el gobierno trata de salir de la parálisis y de la crisis económica simultáneamente ha escogido la peor arma que es una reforma impositiva que fue percibida correctamente por muchos sectores como una agresión a sus ingresos ya escuálidos. Y los que hubieran sido beneficiarios eso bueno, eso es hipotético. Una vez que se recogieran los reales y que iban a ser beneficiados por eso no es defecto inmediato. La gente tendría primero que percibir que es beneficiado para decir esta reforma me conviene o esta reforma me favorece. Pues no fue así. Lamentablemente el señor Duque se metió en un berenjenal y ha terminado por confrontar una huelga general indefinida que ya lleva 8 o 10 días y que puede significar el fin de su propio gobierno. El gobierno Duque no cae no cae porque grandes segmentos de la política colombiana del clientelismo electoral de la izquierda que preside el tal Petros el exalcalde de Bogotá que se vino todavía terminando el pasado coronavirus que estaba pasando en Italia se aparece un poco en plan de salvar los muebles. Salvar los muebles del sistema político colombiano equivale a decir a la gente una vez que ya ganamos la tesis de retirar la reforma tributaria pues quedémonos tranquilos porque hay que no puede perjudicarse la ruta electoral de él para aspirar a sustituir a Duque como próximo presidente lo cual no es más cálculo estando el papel teniendo el papel que tiene el señor Petro pero desde el punto de vista de Duque esto es una situación que ahora queda en el más absoluto desamparo no tiene la reforma tributaria tiene el país que se le viene a la yugular y que quiere sacarlo de la presidencia y aunque le queda un año exactamente de presidente ya lo que pareciera una evidencia es que no puede aspirar a la reelección en Colombia el sistema es que te puede reelegir una vez y bien el señor Duque ya se jugó creo su única carta de poder al haber administrado estos tres años el último de ellos con la tempestad que le vino del coronavirus y este último año que empieza ahora en medio de la huelga general política y la confrontación de grandes sectores en las calles contra el Estado colombiano que les ha deparado su suerte maltrecha bueno este ahora le viene el peor año de Duque y vaya usted a saber que es lo que resulta de esta confrontación generalizada contra el Estado colombiano porque es el Estado en realidad el que no puede digamos generar las condiciones para el acceso gratuito como quieren a la educación universitaria son las becas son los salarios son las comunidades deprimidas que querrán asistencia la reforma tributaria quería recoger una plata y distribuirla ahora de una manera más equitativa pues no podrá ni siquiera averiguarlo Duque porque le han volado en pedazos la reforma tributaria con la confrontación en las calles la confrontación ha determinado que unas 20 personas hayan muerto uno de ellos policía y hay muchos policías heridos y hay particularmente un muerto que un poco delata la gravedad de lo que está en juego en Colombia me refiero al señor Lucas Villa un dirigente estudiantil y que dirigía las barras de fútbol que son muy entusiastas a veces demasiado entusiastas en Colombia en la ciudad de Pereira pues al señor Lucas Villa está gravemente herido en el hospital con 8 balazos caramba que extraña conducta la del guardián de la paz que le haya zampado 8 tiros no fueron civiles armados y es que en Colombia se destapan los demonios salen a la calle los demonios que creen escoger ese terreno privilegiado de la lucha frontal entre las posiciones políticas más digamos polarizadas que escogen el terreno de la lucha armada la callejera para dirimir los conflictos eso es una provocación ese es un muerto mi amigo que si se lograra desentrañar exactamente quien le quien le no está muerto quien le intentó matar no sé si cuando estoy hablando ya ha muerto pero está en una delicadísima situación con 8 balazos entre ellos uno en la cabeza y bien quien averigüe como quien disparó esas 8 balas puede desentrañar no buena no poca medida no pocas causales de este estallido de violencia generalizada porque los manifestantes pacíficos no son las voces prudentes que le exigían rectificación al gobierno ya obtuvieron la la anulación de la reforma tributaria pero por qué sigue la lucha de las calles y por qué este joven le meten 8 balazos en Pereira donde es una ciudad donde no había la gravedad de las confrontaciones de Cali donde hubo el grueso de los muertos de las confrontaciones callejeras en Cali ahí hay entonces todos los factores que están en juego recuerden que Colombia tiene una línea de lucha armada de las organizaciones izquierdistas desde hace 50 60 años la FAR apenas está medio calmada el frente político que se llama FAR igual frente no sé qué cosa etcétera pues tiene el nombre las siglas de la FAR que está haciendo juego político que quiere ir a las elecciones y que por supuesto apoyaría al candidato Petros este que tiene un movimiento político importante alrededor de su figura como izquierda moderada dice él que está en excelente relación con Ben Sanders acá en Estados Unidos este que es bueno un hombre gran amiguete de de Cristina Kirchner de los chavistas por supuesto y hay una hay una gran interrogante ¿qué papel juega el chavismo en una nación donde hay dos millones de venezolanos que han pasado la frontera para ir a comer y a trabajar por la hecatombe social que dejó el chavismo en Venezuela bueno el chavismo preocupado por su propia estabilidad trata de exportar hasta Colombia una especie de excedente de mano de obra subversiva que no puede emplearla matando estudiantes en Venezuela y entonces o apaleando gente o torturando gente los manda a Colombia también a pisar la hoguera de la violencia colombiana y tenemos el caso entonces de detenidos venezolanos y de deportados venezolanos que han sido parte de esta conflictividad ojo donde hay dos millones de venezolanos ustedes no pueden creer que haya solo gente honorable honesta trabajadora hay también malandos ojo que en Venezuela hay una cosa que mucha gente no sabe que el AMPA ha disminuido en Venezuela porque en medio de la escatombe de la economía el AMPA no tiene casi nadie a quien robar como antes quiero decir entonces disminuyó el robo porque no hay que robar pero entonces se han ido a otros países y usted tiene las bandas venezolanas el llamado tren de Aragua por ejemplo tenía activistas en Perú en Chile en Argentina en la propia Colombia por supuesto deben estar el grueso además de las bandas de fronteras porque Venezuela tiene una especie de colador de todas las bandas de narcotráfico y contrabandistas etcétera y de grupos armados que hacen vida en la zona de fronteras pero también en Bogotá y en las otras ciudades colombianas donde van los chavistas en plan de agitarle el gobierno a Duque que ha sido un gobierno enemigo del gobierno de Maduro y entonces bueno hasta le prometen hasta una guerra como la que habla Diosdado por un programa de televisión hace pocos días la guerra se la vamos a llevar a ustedes allá en el territorio y hablaban de la brisita bolivariana ellos se sentían muy a gusto con la acusación de que eran parte del proceso subversivo general que se conoce en toda América como lo bautizaron ellos la brisa bolivariana acabaron con la estabilidad de Chile este provocaron cambios en en Perú relativamente importantes en el debate porque está punteando en las encuestas alguien que puede un izquierdoso allí que puede ganar las elecciones en el propio Perú Ecuador no fue suficiente perdió Correa pero es un hecho que el chavismo está actuando detrás del llamado foro de Sao Pablo ahora no sé foro de Puebla creo que lo llaman y entonces están buscando pleitos en todas partes siempre tratando de proteger al lado de Amnistía Internacional al lado de los Derechos Humanos de la ONU con la señora Bachelet o sea a pesar de alguna hipocresía de estos organismos que a veces atacan limitadamente al gobierno Maduro en lo fundamental lo protegen de la ira mundial que provoca la hecatombe político-social del chavismo en Venezuela que ha generado 6 millones de emigrados dos de ellos en Colombia y no podemos negar que efectivamente puedan haber algunos miles de desadaptados también en Colombia pero esta vez estimulados por una ayudita económica que les llega para tratar de encender hogueras de la subversión en Colombia contra el gobierno de Uribe por lo mismo es la confesión expresa del señor Diosdado Cabello desde un programa de televisión semanal donde tenemos el honor siempre de compartir tribunas con otra gente enemiga del gobierno a los que nos pone Diosdado en la parte donde criticamos la dirección oficial de la oposición esta de pequeños ladrosuelos y privilegiados y buenos para nada que dirigen la oposición venezolana y que entonces el programa nos utiliza para todas esas denuncias que se infilan contra los parásitos estos de la MUD entonces nos usan para demostrar que es una pobre dirección la de Guaidó y compañía lo que omite Diosdado en todas las cosas que digamos es que el depravado gobierno asesino de malandos de ampones del chavismo presididos por Maduro y por él bueno no es no es la alternativa que proponemos a las fuerzas de la vieja dirección de la MUD y de sus partidos de inútiles no nosotros estamos contra la MUD precisamente por ser ineficiente y por ser absolutamente digamos carente de las perspectivas que debe dársele a la sociedad venezolana contra ese gobierno de ampones del chavismo madurismo del castrismo en una palabra pues bien en ese programa Diosdado dice que van a llevar la guerra a las calles de Colombia y bien ya están este hay un método que es común a la subversión en Chile para no escoger sino dos ejemplos lo de Chile y lo de Colombia se parece tanto ¿sabes lo primero que hacen? acabar con el sistema de transporte colectivo abajo pero ¿cómo es esto? eso no es la los autobuses no es donde la gente el pueblo va al trabajo viene al trabajo manda a sus hijos a la escuela ¿por qué destrozan ochenta y pico noventa y pico de estaciones de metro en Santiago en Chile hace me imagino ya hace un año ¿y por qué ahora destruyen el sistema el transmilenio en los autobuses esto de vía rápida que es el sistema más fácil para más rápido y cómodo para las familias trabajadoras de Bogotá de Cali etcétera bueno mis amigos es un hecho que lo que les interesa a ellos es el caos y el caos lo han creado en Colombia como crearon el caos en Chile del que todavía le cuesta salir le cuesta salir el caos en Chile la ciudad